Sí, como dices, al final cualquier punto fuera de casa en esta categoría es importante, es de valorar. Yo creo que nos encontramos un partido que era el que el guión que teníamos marcado se cumplió, creo que tuvimos nuestras opciones, también las tuvo el Ávila. Y ya te digo, como dije al finalizar el partido, y lo reitero y no cambio ni una coma el discurso, punto positivo para seguir sumando, es importante mantener la puerta cero después de que la primera jornada no fuéramos capaces a ello. El equipo sigue creciendo, sigue cogiendo cosas que a mí como entrenador me gusta que tenga mi equipo. Y al final, bueno, yo creo que cuatro puntos de seis en las dos primeras jornadas es un balance positivo. Pues a día de hoy está toda la plantilla disponible, así que bendito problema. Al final, pues para un entrenador tener a todos tus jugadores disponibles es lo deseado siempre. Al final, ahora me toca a mí decidir qué once salen de inicio, qué dieciocho van en convocatoria. Y, pero ya te digo, bendito problema, es lo más complicado, os lo decían ellos. De momento, como entrenador es lo que quizás más me está costando esas decisiones a la hora de, en lo personal, de dejar a gente sin vestir, sin viajar, dejar a gente en el banquillo, pero va con el cargo, solo permiten jugar once, solo permiten llevar dieciocho en convocatoria y los chavales en ese sentido lo entienden, lo asumen y encantado con ellos. Bueno, a ver, son jornadas que, tras dos jornadas, mirar la clasificación yo creo que no lleva a ningún lado, ni la gente o los equipos que han sumado seis, ni los que han sumado cero. Valladolid y Promesas es un equipo muy bueno de la categoría, que da continuidad a lo del año pasado, más jugadores que suben del juvenil, una generación muy buena. Llevan años haciendo las clas bien en la categoría, ya lo vimos el año pasado, ya lo vimos hace dos años también. Nos vamos a encontrar un partido diferente a los dos que tuvimos anteriormente, diferente a Ávila, diferente a Gimnástica aquí en casa, porque sabemos que los finales son equipos que quieren ser protagonistas con balón. Vamos a intentar también nosotros serlo, creo que es la manera de defender a esos equipos, un equipo que crece a través del balón, yo creo que la manera o la forma más inteligente de defenderse de ello es intentando quitarles el balón. Entonces, bueno, iremos en esa línea, pero espero un partido complicado porque, repito, a día de hoy el hecho de que no hayan puntuado, pues yo creo que es totalmente anecdótico. Bueno, lo dije en la previa de la jornada 1 y lo reitero, al final la gente de Ganzaba, la gente que es de la Unión, viene al campo, anima, ayuda, todos los que se quieran sumar, bienvenidos sean, así que comparto lo que comentas. Yo creo que al final también nosotros como equipo tenemos que hacer porque esa gente venga, tenemos que hacer que la gente se siente orgullosa de su equipo y yo creo que en ese sentido, pues la primera jornada o el primer partido de aquí, la gente salió contenta, obviamente por el resultado, porque el equipo gana, pero bueno, también porque vio que el equipo va, que el equipo quiere, que el equipo aquí en casa va a salir todos los partidos a ganar y bueno, ojalá, como comentabas, ese inicio positivo de temporada, pues anima a la gente a venir a Ganzaba. ¡Gracias!